Vamos a iniciar de inmediato red de noticias con el juez de la instrucción de ato mayor, Víctor Manuel Pérez Fragoso, quien rechazó la solicitud de variación de la medida de coerción de prisión preventiva que cumple el alcalde del Cedro de Miches por un caso de asesinato. Félix Betances nos cuenta qué está sucediendo. Por cuarta ocasión el juez del juzgado de la instrucción de esta ciudad rechazó la variación de medida en contra de Francisco Valera Baez, quien es acusado de ser autor intelectual de dar muerte al regidor venancio de la Cruz Trinidad, por lo que ratificó prisión preventiva en contra del mismo. Además de eso, ellos esperan conocer también lo que es la parte procesal del expediente, ya que dicen no conocer el expediente y ciertamente el expediente fue depositado en la tarde de hoy y es por ello que ellos también quieren que se les dé la oportunidad de conocer su expediente. Al ciudadano se le acusa de ser uno de los coautores y o autor intelectual de lo que fue el asesinato del regidor de Sabana Lamar Venancio de la Cruz Trinidad. Mira, para mí lo más importante en este caso es el esfuerzo que están haciendo las autoridades para esclarecer el hecho. Y creo que dentro de este mar de confusiones que se ha venido desarrollando, creo que al final del túnel se ve una pequeña luz. El caso se está esclareciendo realmente y nada, esperar y confiar en Dios en que se haga justicia. En esta ocasión los abogados de la defensa no pudieron presentar los elementos necesarios para que el imputado se le pudiera variar la medida, pero según expresaron dicen que el juez actuó de acuerdo a como el Ministerio Público había solicitado anteriormente. Estuvo muy buena, porque se hizo lo que el fiscal quería. Francisco Valera va a expulgar su pena en la cárcel pública del Ceibo y sin derecho a que pueda apelar en la corte de San Pedro de Macorís, ya que el fallo emitido ante esta apelación fue rechazado. Desde Atomayor, Félix Betances, NCDN.